Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Sintonía TIC. Y me encuentro muy bien acompañada con Eric Hernández Rojas. Él es líder de desarrollo tecnológico en Yopal, Casanare. Eric, gracias por abrirnos las puertas de tu oficina y de tu ciudad. ¿Cómo va todo? Gracias, Manu. Bueno, bienvenidos aquí siempre que quieran. Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué hace un ingeniero electrónico en este tema de desarrollo tecnológico? Inicié desde muy joven con el tema de desarrollo de software. Elegí una carrera muy bonita que es la ingeniería electrónica. Sin embargo, ya con la experiencia que contaba como desarrollador, dije, bueno, por aquí me va mejor. Y bueno, gracias a Dios me ha ido bien. Eric tiene un software de servicio. Cuando hablamos de un software, ¿eso qué es? Es una plataforma que te ayuda, te suple una necesidad en algo. Y desde aquí en Casanare, junto con un equipo, hicimos una aplicación que ayuda a una necesidad que hay en Colombia. Y yo creo que en Latinoamérica. Y es el reporte de emergencias. Hablemos entonces de esto. ¿Qué tal lo ha recibido la comunidad? ¿De qué trata? Es sencillo. Digamos que el enfoque va para las emergencias de estaciones de bomberos. Donde cualquier ciudadano puede registrarse, descargar la aplicación desde Android, de iOS. Y con unos pasos, realizar una emergencia. ¿De pronto ustedes tienen algún registro de saber cuántas personas de aquí, de esta región, han descargado la app? Ahora mismo yo te digo que llevamos dos meses ya en producción y contamos con más de 550 descargas en Android y en iOS unas 100. Entonces, digamos que vamos como para los 700, 800 usuarios ciudadanos. Muy bien, felicitaciones. ¿Cuánto tiempo tomó el diseño de esta app? El proyecto lo iniciamos ya hace un año, año y medio, con todo el estudio de mercado y con el desarrollo del código fuente que es el que alimenta toda la aplicación. Bueno, yo descargo la app y cuáles son esos pasos para yo poder, digamos que buscar ayuda en caso de emergencia. El primer paso es seleccionar qué emergencia tienes, si es un incendio, si es un rescate. Y luego, después de seleccionarla, tenemos que la aplicación nos toma la coordenada geográfica, el punto de referencia y decimos si la emergencia es para mí o es para alguien más. Ahora, después de eso, simplemente podemos tomar una evidencia fotográfica y darle al siguiente. Ya con esos pasitos estamos reportando la emergencia. Eric, hablemos del capital humano que hay detrás de esta app. Ahora me contabas detrás de cámaras que hay varios compañeros también que viven en Bogotá y otros acá. Actualmente somos un equipo de 10 personas ya. ¿Y muchos? Sí, nos ha hecho crecer. Iniciamos siendo 5, pero estamos repartidos en el territorio nacional, en Bogotá y en Yopal, porque como inició la aplicación fueron con bomberos retirados, bomberos voluntarios, pero que trabajan en el área de tecnología. Y vimos esa necesidad y comenzamos a desarrollarla. ¿Crees que la conectividad y la tecnología cambian vidas? El crecimiento personal y profesional que me ha dado el apoyo de la tecnología y el aprender e irme por esta rama es algo que vale la pena. Hay que invertir mucho tiempo, hay que sacrificar muchas cositas que a veces, yo soy bien jovencito, omitimos por nuestra misma juventud, pero hay que hacerle para cuando seamos viejitos ya tener un futuro establecido. Ya para finalizar, ¿por qué interesarse por este tema de emergencias? El lema de nuestra aplicación es siempre contigo en momentos críticos. Y ya que muchos compañeros son bomberos voluntarios retirados, siento que ellos dijeron aquí tenemos una necesidad y podemos ayudar a la comunidad. Entonces, a la final es ayudar. Erick, muchísimas gracias, gracias por el espacio y que sigan creciendo y que muchas personas tengan staff porque uno no lo sabe. Ojalá, gracias por la invitación. Chao, mano. Chao.